Ministro, cuéntenos cómo funciona entonces el portal, por favor. Gracias, Vicepresidenta, y un saludo muy especial al exministro Plata, que ha venido también liderando este proceso. Yo les voy a contar más o menos cómo funciona la plataforma, pero es muy importante señalar el hecho histórico en el que estamos en este instante. Hemos dicho que nuestra primera preocupación es proteger vidas humanas, y al proteger vidas humanas, uno de esos capítulos necesarios tienen que ser los elementos de protección en materia de salud. Con esa línea de responsabilidad, primero, naturalmente, los empleadores, después también las ARL, y aquí está el Gobierno Nacional, con este compromiso de proveeduría a seis meses. Un compromiso que ha implicado un esfuerzo de esta propuesta de compra, no solamente a nivel internacional, sino nacional. Y yo, como Ministro de Comercio, Industria y Turismo, sí quiero destacar el esfuerzo que ha venido realizando el equipo del Ministerio para convocar a más de 3.800 productores nacionales de los sectores de confecciones, de los sectores de plásticos, de los sectores de cosméticos, que están listos y dispuestos también a ser parte de esta gran convocatoria. 90% de ellos micro y pequeñas empresas, empresas que han atendido el llamado a esta movilización nacional por el empleo y por la vida. Esos proveedores y también los internacionales podrán entonces entrar a nuestra página web, la que usamos, entre otras, además, para conocer información sobre el tema del coronavirus y que cada uno de ustedes puede, entre otras, bajar a través de un aplicativo. Allí entra, entonces, en el capítulo de la protección del personal de salud como nuestra prioridad y entran, entonces, a la convocatoria. Muy importante, que es una convocatoria nacional e internacional. Y aquí están los términos de cada uno de los productos con las normas técnicas. Hemos tenido un trabajo también de la mano del Icontec, de la mano del INVIMA, para que las normas técnicas estén suficientemente claras para proveedores internacionales y para proveedores nacionales. Y hemos hecho varios webinars en donde han participado esos productores y esos oferentes nacionales e internacionales conociendo el contenido de la convocatoria. Ya lo señalaba la vicepresidente, nueve productos. El uniforme, que es la batada de manga larga, antifluido, laminada, los gorros, las polainas, que son las que recubren los zapatos, las gafas de protección, los guantes de vinilo, los guantes estériles, los no estériles, las tapabocas especiales, que son la mascarilla quirúrgica, y las tapabocas también N95. Ahí están los productos que hacen parte de esta convocatoria pública. Y aquí es donde cada una de esas empresas, nacionales e internacionales, se registra. Lo primero que tiene que hacer es definir si es un proveedor nacional o si es un proveedor internacional. Vamos a suponer que este caso es un proveedor nacional, vamos a registrar un nombre de la empresa, la empresa entonces aquí va a quedar ya incluida, y obviamente esa empresa tiene que agregar su certificado de existencia y representación legal. Una vez anexado a través de un PDF, puede poner el nombre del contacto, la persona que va a ser contactada a través de la convocatoria, junto con el teléfono de contacto. Una vez tenemos esa información, avanzamos al siguiente capítulo, que es el email de contacto. Diligenciado ese email de contacto, que es donde los vamos a localizar directamente, vamos a seleccionar el archivo de la cédula de ese representante legal y posteriormente el domicilio principal. Está en la totalidad de los municipios del país. Escojamos HCI y allí podemos entonces también agregar el registro único tributario, el famoso RUT. Con esa información adicionalmente ponemos los estados financieros, últimos, junto con el certificado de pago de parafiscales. Y de esa manera ya tenemos claridad sobre la empresa. A partir de allí, un proveedor se puede inscribir en cada uno de los productos y tiene que poner la cantidad disponible inmediata. Nosotros en el ejercicio con productores nacionales tenemos más de 700 ya proveedores que están listos con disponibilidad inmediata y las cantidades. Acuérdense que va a ser una convocatoria a seis meses. Ya Luis Guillermo Plata, el exministro, nos va a contar un poco más detalles de esto que viene a continuación. Y allí ya agregamos el producto. A partir de allí lo podemos hacer para otros productos. Creo que ahí está descrito el camino, vicepresidenta, de cómo funciona. Muy sencilla, muy fácil, pero sobre todo con todo el interés de que entre todos seamos capaces de responder a ese compromiso de proteger vidas humanas. Bueno, muchas gracias. Yo le pediría al doctor Luis Guillermo Plata, que repito, para nosotros es un gran privilegio, no solamente por toda su trayectoria pública como exministro de Comercio Exterior, sino también su gran conocimiento del mundo de los negocios internacionales, su gran conocimiento sobre procesos, procesos de contratación que el doctor Plata pues esté asesorando al gobierno en todo este tema y buscar siempre los mejores productos, los mejores elementos, los mejores proveedores y las mejores condiciones para el personal de la salud de Colombia. Doctor Plata, acabámonos de contar usted todo este proceso. Y lo que viene después. Claro que sí. Aquí estamos buscando construir una reserva estratégica para Colombia. No podemos estar en esta crisis y que nos falten recursos, que nos falten tapabocas, que nos falten gorros, que nos falten polainas, que nos falten elementos para proteger a nuestros médicos, enfermeros y técnicos. Tenemos que estar muy bien preparados. Y esta es la idea. Esa reserva estratégica, como decía la vicepresidenta, debe tener una duración mínimo de seis meses. No sabemos esto cuánto puede durar. Lo que sí sabemos es que no podemos faltar de tener esos elementos tan importantes. Esa es la idea y es lo que estamos construyendo acá. Ahora, debo enfatizar que esto no exime de responsabilidad a las IPS, a las ARLs, de hacer lo que les toca hacer y es proveer a sus empleados con elementos de protección para el coronavirus. Entonces, eso es un complemento y se irá utilizando en la medida que el país lo demande, que se vaya necesitando y será entregado también en la forma en que la enfermedad vaya evolucionando. Es decir, esa repartición, que seguramente será una pregunta que tendremos posteriormente, va a depender mucho de cómo se comporta el contagio, en qué centro se va creciendo más que en otros. Y de esa manera repartimos el recurso más eficazmente. Como dice el ministro José Manuel, es muy sencillo. Es una plataforma que recoge todas las diferentes ofertas que tenemos. Creo que todos estamos aquí con celulares llenos de ofertas, de solicitudes, gente ofreciendo cantidad de cosas. Que eso es magnífico que tengamos esa oferta. Ahora, lo importante es poder recoger todo eso en un solo lugar, poder estudiarlo, poder organizarlo y según eso proceder. Estamos en ese proceso y lo importante acá es que tengamos todo junto en un solo lugar, que ustedes todos vayan a este sitio y que recojamos allí todas las inquietudes y todas las propuestas que tenemos para ayudar a proteger a Colombia. Muy bien, doctor Plata. Pues yo simplemente reitero que para el gobierno del presidente Iván Duque, los profesionales, todos los componentes del sector de la salud son la prioridad porque ellos son el sinónimo de la salud y de la vida de los colombianos. Por esa razón, el gobierno ha venido legislando, ha venido pidiendo a las ARLs que inviertan más recursos en la dotación del personal médico. Ese decreto en donde obliga que el 7% de recursos, el decreto también de estos últimos días en el cual se define que el COVID-19 es una enfermedad laboral para el personal de la salud y ahora obviamente concentrarnos en que esta protección sea la más abundante de las mejores calidades y tengamos nosotros a nuestros médicos, enfermeras y a todos los que hacen parte de este sector tan necesario para Colombia los tengamos protegidos en las mejores condiciones. Un millón de gracias. Yo no sé si vas a recibir preguntas para alguna vez. Damos espacio a los comunicadores. Lisette García de Radio Nacional de Colombia tiene dos inquietudes. Desde que se determinaron esos elementos como vital no disponible, qué cantidad de productos han llegado al país y de qué país. La segunda inquietud, el Ministerio de Comercio le dio la opción a las empresas de cambiar su actividad empresarial para fabricar todos los artículos de protección. ¿Cuántas empresas han hecho ese cambio y ahora están en ese proceso de manufactura? Yo respondería a la segunda rápidamente y diría, como yo lo señalaba, son más de 3.800 empresas. Varias de ellas ya estaban en el sector de confecciones, pero evidentemente produciendo otro tipo de bienes. También en el sector de plásticos con otro tipo de bienes. También en el sector de cosméticos con otro tipo de bienes. Quiere decir que buena parte de estas empresas, si no la mayoría, son empresas que se han reconvertido a este tipo de productos. Conocen perfectamente lo que significa la confección, pero en este momento están dedicados a esos productos que consideramos hoy son básicos para los colombianos. Importante decir, desde el día de hoy, esas empresas, en la medida en que proveen y producen bienes que necesitamos para la vida, para la salud, están autorizadas para operar. Significa que pueden producir cuando están efectivamente produciendo este tipo de bienes que necesitamos para el sector de la salud. Y ha habido a nivel internacional una nueva realidad que uno no puede llevarse a engaños. Hay una gran rapiña por este tipo de productos. Eso hace que la importación sea cada vez más restringida. todavía algunos países exportan de este tipo de productos. Pero naturalmente esa rapiña nos lleva a que es indispensable tener la proveeduría suficiente para estos seis meses. Y la queremos hacer de la mano de esas importaciones que aún existen y de la mano de la producción nacional que se va a dar alrededor de estos productos. Por eso el valor de esta proveeduría, de esta compra para seis meses. ¿Puedes contestar? 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 ¿Cuánto es el presupuesto estimado para esos primeros seis meses y de dónde provienen esos recursos? Y que le recuerden por favor cuándo se cierra esta convocatoria. Va a depender mucho del mercado internacional de las cantidades que encontremos y los precios. Es un mercado muy volátil así que dar una figura en este instante es difícil. La ejecución se hará a través de la unidad de gestión del riesgo que es la entidad del gobierno nacional equipada para hacer este tipo de convocatorias y para hacer las compras que requiere eventualmente ya el cierre de la convocatoria. Catherine Leal de RCN Radio pregunta ¿Las empresas para este tipo de productos tendrán registro INVIMA o cómo se garantiza que son elementos aptos para el uso médico? Efectivamente tienen registro INVIMA naturalmente a la luz de las normativas que se han expedido como resultado del decreto de emergencia económica hay un procedimiento distinto procedimiento que se ha adoptado por parte de la INVIMA para agilizar el proceso y que la empresa pueda tener la capacidad de producir este tipo de bienes como lo he señalado hemos tenido reunión con varios de estos productores nacionales e INVIMA para que tuvieran absoluta claridad sobre cuáles son los pasos que deben dar de la misma manera estaremos atentos a que podamos acompañar a esas empresas que tomen la decisión y que aún no hayan hecho ese procedimiento procedimiento que repito es un procedimiento que se ha facilitado naturalmente garantizando todas las condiciones de bioseguridad pero agilizando el mismo para que las empresas rápidamente puedan entrar en proceso de producción cerramos con esta de Schneider Negret de Confidencial Colombia pregunta que si se tiene contemplado en algún momento una plataforma similar para el tema de la adquisición de otros elementos como respiradores en efecto esta es la primera de varias convocatorias a medida que estamos comentando cosas irán saliendo nuevas convocatorias siempre por supuesto bajo el lineamiento del Ministerio de Salud el Ministerio de Salud deberá determinar qué se requiere cuánto se requiere y cuándo se requiere y según eso aparecerán nuevas convocatorias para diferentes implementos entre ellos pues material medicamentos material médico respiradores estamos manejando lo distinto porque es un material muy complejo y lo maneja el Ministerio directamente pero otro tipo de cosas ciertamente irán a través de este mecanismo yo pensaba perdón que no es una pregunta pero es una casualidad que los tres somos ex ministros de comercio exterior y como los tres tenemos el corazón puesto en la generación de empleos para Colombia estamos realmente motivando muchísimo a que esos cuatro mil industriales que ya están en el sector que las nueve mil empresas que hacen parte de la cadena textil y confecciones realmente se vuelvan los mejores proveedores para muchos países en materia de dotación para el personal de la salud nuestra prioridad como lo ha definido el presidente es tener material más que abundante para nuestros médicos pero también queremos ver la posibilidad que se puedan exportar toda esta cantidad de elementos a tantos países cercanos a Colombia que como bien decía el ministro José Manuel Restrepo hoy no tienen la facilidad de importar de otros países porque muchos países están cerrando las exportaciones Colombia por el contrario va a fortalecer su capacidad productiva para abrir muchas más exportaciones en estos productos